Están sucediendo tutorías de comunicación, están sucediendo distintas facilitaciones para cineastas, para fortalecer a los contadores de historias indígenas, hay formación en periodismo, en podcast, en distintos niveles para poder fortalecer eso y la idea es que de este taller puedan surgir narrativas que se puedan implementar y convertir en proyectos concretos que fortalezcan la lucha de los pueblos. Kikin Kunaka, bajo un mismo sol tamio, Rikuna Jupangichi. Hoy nos encontramos en la comunidad de Serena, que es una comunidad de la Amazonía del Ecuador y bueno, nos encontramos en varios momentos. Uno de ellos es el Kaidme Story Lab de Dog Society y BILM y MUYU, que son organizaciones que están convocando, invitando para fortalecer las capacidades en comunicación de las organizaciones de BILM y algunas otras invitadas, porque nos parece importante fortalecer las narrativas indígenas afro y negras para poder contar nuestra propia historia, porque eso es lo más importante de colonizar los medios, es tomar los medios, es habitar los medios y aprender a contar nuestras historias con nuestra cosmogonía, con nuestra mirada. Y al mismo tiempo, de forma paralela, ocurre el encuentro de la red BILM, que está en inglés y que justo ha sido un debate súper interesante, que significa Black Liberation Movement, que es Black Indigenous Liberation, que es Liberación Afro Negra Indígena, Movimiento de Liberación. Entonces, eso es lo que nos encontramos haciendo aquí hoy, organizándonos, reconociéndonos, reconectando con nosotras y pudiendo poner a tierra una agenda común colectiva para poder seguir construyendo esos sueños que queremos de transformación, de colonización y de recuperación de nuestros territorios. Antes de empezar con todo, le voy a dar la palabra a la compañera Elsa Cerda, como de la Guardia Indígena Yuturi Warmi, y también a Nelson Cerda como presidente de la Comunidad Quichua de Serena, para que nos dieran unas palabras de bienvenida antes de empezar con el ritual de iniciativa. Muy buenas tardes, estoy sumamente agradecida de estar con todos ustedes, compañeros, amigos, hermanos del Congreso BILM. Sean bienvenidos a nuestra querida comunidad, es la lucha y la resistencia por nuestras tierras. Me siento muy feliz tenerles a ustedes, entonces, convivamos a esta fiesta de estar con ustedes, compañeros. Bienvenidos sean. Muy buenas tardes con todos ustedes, estamos muy gustosos de recibirles, estamos con las manos abiertas, siempre en defensa de nuestros territorios y no a la minería. Gracias a Dios, estamos cuidando nuestros territorios. Desde la comunidad serena para arriba no habrá minería. Eso es nuestra lucha y creo que es la lucha de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. El movimiento BILM justo nace para poder frenar la discriminación, la marginación y la exclusión que por siglos o históricamente han vivido nuestros pueblos en los diferentes países del mundo. Y pues estamos participando hoy porque es nuestro segundo congreso y la segunda asamblea presencial que se está llevando a cabo con la intención de articular esfuerzos, acciones, definir estrategias de trabajo como movimiento. Entonces ahorita queremos constituirlo ya como algo más concreto para que pueda fortalecer acciones para las organizaciones de base. Cuando hablamos de comunicación popular, comunicar educativa, nos cumplimos a esas experiencias comunicativas que son mera vinculadas con las cosas sociales, la resistencia, la luz. Y sobre todo es aquella comunicación que se caracteriza porque está protagonizada por personas del sector popular, de los esposos comunitarios que estamos en este momento. Nosotros creemos que los materiales audiovisuales, en este caso hipócritas, tienen la capacidad de generar como este intercambio de conocimientos, no tanto para que ustedes estén de acuerdo con la de enarrumada, no digan, no, ahora se construyó su hoy es de feminismo. No, nuestro interés es más bien traer como una provocación para que se construya el conocimiento con la resonancia de lo que hay acá y de lo que a cada uno nos atraviesa. Están sucediendo tutorías de comunicación, están sucediendo distintas facilitaciones para cineastas, para fortalecer a los contadores de historias indígenas, hay formación en periodismo, en podcast, en distintos niveles, para poder fortalecer eso. Y la idea es que de este taller puedan surgir narrativas que se puedan implementar y convertir en proyectos concretos que fortalezcan la lucha de los pueblos. La experiencia es enriquecedora, la experiencia es nutritiva de lucha, es una experiencia en conjunto que me llevo de resistir, de persistir, de no cansarse, en luchar, en perseguir el sueño, en levantar la voz. Creo que aparte de eso es el tejer más redes, que ha sido lo importante de estar acá, conocer nuevas compañeras, nuevos compañeros, que están también con sus medios de comunicación digitales, que tienen sus luchas en cada uno de sus territorios, de sus países, y que pueden conversar conmigo, que yo puedo conversar con ellas, y que podemos hacer cosas grandes. Creo que lo más bonito que me estoy llevando es eso, es el proceso de resistencia en conjunto que estamos creando con las compas y los compas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. ¡Nos vemos! Bajo un mismo son.